Con la participación de más de 15 cocineras tradicionales, se llevará a cabo este domingo 21 de noviembre el Festival de la Gordita desde el Distrito León MX. El festival contará con entrada gratuita y podrás comer gorditas saladas dulces tradicionales como gorditas típicas de los municipios de León, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Coroneo, Salamanca y Celaya. El horario en que se desarrollará será a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un evento completamente familiar en donde podrás disfrutar de una exposición artesanal con bebidas típicas del Estado. Además contará con un área infantil, espectáculos artísticos y una zona de pet friendly. El festival tuvo su origen en el año del 2016 y ahora es itinerante visitando los distintos municipios del Estado. Los invitamos este domingo 21 de noviembre para que vengan aquí a la Macro Plaza de la Feria porque vamos a vivir grandes historias a través de la gastronomía con nuestras cocineras tradicionales en el Festival de la Gordita. Vamos a tener representación de 6 municipios de diferentes partes del Estado y van a poder descubrir grandes sabores con este rescate gastronómico. Desde chapulín, desde la masa también que va a estar extraordinario, de nopal y grandes sabores que los van a sorprender con propuestas gastronómicas de tradición y de tendencia. No se pueden perder el venir aquí a la Feria en la Ciudad de León porque en Guanajuato vivimos grandes historias. Para Contra.News, Saide Ruiz.